I'm a love sick, my God is down, I'm ready and waiting for you to come around now Please don't tell me that, that you're holding back Cause the clock is ticking, where are you? Hello Glammers, what are you doing? Welcome once again to my channel Well Glammers, first of all I want to thank you to all the people who are invited to play my video And for those who are new here, I invite you to subscribe to my channel, activate the notification bell so that YouTube lets tell you about a new video and if you like the video, please give me a like Today we are going to make a smokey eye, very nice because it is black with blue So, without more ado, let's start the video Well, the first thing I will do for this makeup is to use a corrector y lo prestaré aplicando en todo mi pasado móvil y para aplicarlo estaré utilizando una brochita plana o de lengua de gato y después lo difuminaré con mi video blender después estaré tomando este colorcito que es un tono tierra lo estaré aplicando con una brochita gordita o mediana difuminadora lo que voy a hacer es llevar o aplicarlo que pase por toda mi cuenca desde el interior de mi o hacia el interior de mi o haciendo que esta sombra pues como que haga un círculo o encierre nuestro o ustedes van aplicando producto dependiendo pues de la cantidad que quieran o de la intensidad que le quieran dar a su maquillaje y de igual manera con esta misma brochita la pueden ir difuminando para que de una vez que nos quede súper bien difuminado recuerden siempre ir aplicando poco a poco y sacudiendo en su mañito pues para que ustedes mismas controlen como la cantidad de producto que quieren listo ya después les tiene que quedar algo así como les digo tienen que llevarlo desde la parte externa hacia la parte interna o sea hacia el lagrimal formando un circulito esa va a ser la base de nuestro maquillaje bueno es la mezcla y ahora de la misma paleta voy a estar tomando este colorcito de acá que es un tono rosa pastel y tomaré una brocha difuminadora y me lo estaré aplicando encima del color que ya tenemos aplicado esto lo haremos con el fin de generar como un degradé de igual manera esto nos ayudará para difuminar este tono y que se pierda como el corte bueno y ahora de la misma paleta estaré tomando este tono que es el tono más cafecito que tiene la paleta y con la misma brocha o una brocha similar la vamos a estar aplicando debajo de la cuenca del ojo esto va a ser para dar más profundidad a nuestro maquillaje pero de igual manera ustedes primero lo aplican a toquecitos y ustedes mismas les van dando como intensidad a el maquillaje dependiendo en la intensidad que ustedes lo quieran así vayan aplicando el producto y aquí también pueden ir difuminándolo para que su maquillaje les quede con un mejor acabado y se vea súper lindo bueno y después que ya tengamos nuestros tres tonos ya bien difuminaditos lo que vamos a realizar es aplicar el tono negro en este caso estaré utilizando el tono negro de esta paleta y lo estaré aplicando con una brocha también difuminadora pero un poco más puntiaguda en este paso lo vamos a estar aplicando en toda nuestra cuenca del ojo pero tengan mucho cuidado en llevarlo hacia arriba ya que como es un tono muy pigmentado nos puede arruinar nuestro maquillaje entonces ustedes como siempre les digo lo pueden aplicar poco a poco dando la intensidad que a ustedes les guste bueno y después de que ya lo tengamos aplicado en toda nuestra cuenca lo que vamos a hacer es aplicar un poco de producto y lo vamos a sacudir para difuminar en esta parte externa podemos irla como llevando hacia la parte interna o sea de la parte externa hacia la mitad un poquito para formar como una continuidad de nuestro maquillaje y pues lo van difuminando para que forme como el degradé y en esta parte también lo van difuminando lo van tomando y lo van arrastrando hacia adentro para que nos dé como ese efecto de difuminado que queremos lograr recuerden que cuando vayan a difuminar deben de hacerlo muy muy sutilmente porque el tono siempre va a estar súper pigmentado en esa parte y lo que queremos es que se disminue bueno, después voy a tomar un pañito húmedo para limpiar todo el exceso que nos haya caído en nuestra cuenca del ojo ya que vamos a estar realizando un cut crease no va a ser un cut crease entero sino que lo vamos a hacer desde un poquito más allá de la mitad hacia la parte interna del ojo igualmente lo podrían hacer ahí encima pero pues me parece que haciendo un cut crease va a pigmentar mucho mejor este color que vamos a estar aplicando bueno, para hacer el cut crease estaré utilizando este corrector líquido y lo estaré aplicando con mi brochita lengua de gas como les digo este cut crease es un semi cut crease o sea que no va a llegar hasta el final de mi ojo sino solamente un poquito más allá de la mitad pero no lo vamos a hacer cerrado sino abierto y después de que hayamos hecho el cut crease vamos a tomar un poco del color negro con la misma brochita que lo aplicamos la que es como puntiagudita y lo vamos a estar corrigiendo porque pues aquí en este paso se nos pudo haber como perdido un poco el tono y igual lo vamos a aplicar un poco en esta parte y ahora con una brochita difuminadora lo que vamos a hacer es mezclar este tono para que no se nos vea como un corte muy marcado igualmente en la parte de acá muy sutilmente lo vamos a ir difuminando para que no se nos vea como el corte y lo siguiente que estaré haciendo es aplicar en el cut crease que hicimos este color que es un color como azul y lo estaré aplicando con mi brochita plana bueno glamers y ahora pues yo podría dejar el maquillaje así pero realmente como para hacerlo un poquito como más dramático o más como de noche lo que voy a estar aplicando será un glitter del mismo color azul rey como eléctrico para que el maquillaje quede como un poquito más lindo más glow es súper dramático entonces también lo estaré aplicando con la misma brochita de la lengua de gato la verdad a mí los productos que sean como en crema me parece que esta brochita ayuda demasiado a que como que se adhieran bastante en nuestra piel bueno en la bolsilla que hayamos acabado nuestro ojo lo siguiente que vamos a hacer es aplicar nuestra pestañina en este caso estaré utilizando de la misma de Vogue pero en otra referencia esta es la full extensión XR entonces la vamos a aplicar y después tomaré un lápiz para aplicármelo en toda la línea de agua como quiero que este maquillaje sea de noche y sea un maquillaje dramático por eso me lo voy a aplicar esta vez en toda la línea de agua desde el lágrimal hacia mi exterior del ojo y para difuminar la línea que acabamos de hacer con el lápiz voy a estar tomando un poco de color negro con la brochita y lo estaré difuminando igualmente esto también hará que nuestro ojo se vea con mayor intensidad por eso me lo escribí y además de la línea de agua aquí se quedó y aquí se quedó y aquí se quedó y aquí se quedó y aquí se quedó bueno si después de que apliquemos nuestra pestañina y nuestras pestañas postizas lo único que queda es aplicar nuestro iluminador esto hará que nuestro ojo se vea como un poquito más iluminado más radiante que quede con un súper buen acabado lo vamos a aplicar acá en el huesito debajo de la ceja y lo estaremos aplicando también acá en nuestro lagrimal bueno en la muerte así quedarían nuestros dos ojos realizados lo siguiente es que me voy a realizar la piel bueno y en este caso estaré utilizando esta base que es la la color y para corregir nuestras ojeras estaré utilizando este corrector que es el bogey reti y para realizarme el contorno estaré utilizando esta paletica en el tono como entremedio o el más oscuro o sea yo los combino y esos son los que yo me aplicó para contornear mi rostro y para sellar todo lo que hemos realizado voy a estar utilizando este polvito suelto que es de banana bueno chicos y para mis mejillas estaré utilizando este rubor que es como en un tono coral bueno y por último pero no menos importante es aplicar un iluminador y con una brochita gruesa voy a retirar todo el exceso que había aplicado del polvo bueno chicos y el último paso sería aplicar nuestro labial en este caso voy a estar mezclando dos labiales este que es como un rosa palo y este es un como un color nude entonces los dos combinados quedan súper lindos y 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